Hola, estamos comentándoles el Congreso de Retrovirus y Oficiales Oportunistas, el 25 de este año, que se acaba de celebrar en Boston. Soy Santiago Moreno, del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, y tengo el gusto de compartir esta retransmisión con mi compañero y amigo, el doctor Juan Berenguer, del Hospital Universitario Gregorio Marañón, también en Madrid. Juan, hola Santi, buenos días, amigos, aquí desde Boston. Y Juan, ha habido algunas cosas interesantes y alguna de ellas ha referido al tratamiento y inicio en los pacientes con VIH positivo. Cuéntanos, ¿qué has visto de novedoso en ese sentido? Pues mira, Santiago, a mí me ha llamado la atención dos estudios, uno hecho en África y uno hecho en Europa, el reality trial en África y luego el optimal trial, donde analizan, yo creo que una pregunta muy importante, y es si en personas con inmunodepresión avanzada, el empezar tratamiento con inhibidores de la integrasa, que todos sabemos que produce una carga muy rápida de la carga viral, se asocia con un mayor incremento de iris o de siri en castellano, en español, síndrome inflamatorio de gestión inmunitaria, y la verdad es que ambos coinciden en que no. Y yo creo que esto es importante porque, bueno, yo creo que en nuestros países, los late presenters, gente que se presenta, yo creo, se diagnostica con enfermedad avanzada, son frecuentes. Hoy en día, pues las guías de práctica clínica recomiendan los inhibidores de la integrasa como pautas de inicio y este era un tema que a la gente le podía hacer dudas y yo creo que estos dos estudios pues dejan las cosas un poquito claras en este sentido. Y fundamentalmente, yo creo que de naif, resaltar también el estudio que han presentado nuestros compañeros de Argentina, el grupo de Pedro Khan, y es, bueno, pues un estudio tarde inicio con terapia doble basada en un inhibidor de la proteasa con 3TC, en este caso, darunavir, ritonavir con 3TC. Todos conocíamos que ya esto se había demostrado con lopinavir y 3TC, y bueno, pues es un estudio aleatorizado, doble terapia con esta combinación frente a triple terapia. El tamaño muestral es un tamaño muestral no excesivamente grande, son como 170 pacientes, pero los resultados a 48 semanas, pues también ofrecen resultados, pues una eficacia similar entre la doble terapia con daruna a ritonavir y 3TC, que la triple terapia basada en darunavir y ritonavir. O sea, un nuevo estudio, pues con un IP en tratamiento de inicio, pues que demuestra su eficacia. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, y bueno, ahora es mi parte. Ahora te voy a preguntar yo de tratamiento así antirretroviral, ¿no? ¿Qué cosas te han llamado a ti la atención? Ha habido algunas aportaciones interesantes que este año se han centrado mucho siempre en la auxilioidad de la integrasa. Se ha comentado poquito de otras familias, ¿eh? Ha habido, salvo el estudio Andes, ha habido poquito de inicio de la proteasa, y se ha comentado el análisis de sus grupos del ensayo clínico de doravirina, sin nada relevante en ese sentido, y como estudio nuevo se ha planteado y presentado los resultados del cambio de una pauta que llevase a Bacavir 3TC más dolutegravir, cambiar a estos pacientes a la pastilla única de Bictegravir con FTC y con TAF. Y pues, como cabría suponer, no ha habido diferencias en cuanto a eficacia virológica, y las dos ramas mantuvieron un alto grado de supresión virológica, no ha habido diferencias en cuanto a la tolerabilidad y las suspensiones por efectos tóxicos, ni toxicidad tampoco, ninguno de los fracasos, de los poquitos fracasos que hubo en los dos brazos, desarrolló resistencias a ninguno de los fármacos, y por tanto, lo que el estudio transmite es que si alguien que está recibiendo a Bacavir con dolutegravir quisiera cambiar al comprimido único que lleva a Bictegravir, no habría ningún problema y que se podría hacer con todas las garantías. Un estudio que me ha parecido interesante ha sido mostrar cuáles son los niveles que alcanzan los inhibidores de la íntegrasa en tejido linfático, en ganglio linfático, y seguramente de manera contraria a lo que uno a priori hubiera supuesto, pues hay una cierta graduación en cuanto a los niveles que alcanzan. Los autores dieron en pacientes que estaban recibiendo, fuese dolutegravir, ralutegravir o el vitegravir con comisistat, pues midieron los niveles plasmáticos y vieron que en todos los casos, los niveles de los niveles de la íntegrasa superaban con mucho el cociente inhibitorio, tenían un cociente inhibitorio alto, superaban con mucho la IC90 para los fármacos. Sin embargo, cuando cogen muestras de ganglio linfático y miden los niveles de fármaco, encuentran que esta no es la situación. Solo el vitegravir con comisistat alcanza niveles en tejido linfático que lo sitúan por encima de la IC90 para el virus, siendo que el siguiente es dolutegravir, pero ya con niveles, llamémosle, subterapéuticos y menos todavía ralutegravir. Cuando hablamos de tejido linfático, porque teníamos una información distinta en su difusión y penetración en el tejido linfático en trato gastrointestinal. Han sido datos interesantes en ese sentido, que veremos a largo plazo qué trascendencia tienen y si esto marca una diferencia en cuanto al control global de la infección por el VIH. Muy bien. Una cosa, Santi, lo digo como a ti te encanta, yo creo que la investigación un poco translacional, aspectos de erradicación. Ha habido una comunicación, es un estudio a CTG de brazo único, en donde a los pacientes, que son pacientes controladores de élite, se les da tratamiento a todos, con rilpivirina, FTC y tenofovir. Y la verdad es que se mira lo que ocurre a 48 semanas y se ve, bueno, pues que disminuyen los marcadores de activación de células T, de agotamiento inmune. ¿Tú cómo valoras este...? Sí, sí, esto es interesante porque justamente los controladores de élite son los pacientes que en todas las guías se considera que pudieran constituir la excepción al inicio del tratamiento antirretroviral. Cuando se admite que todos los pacientes, independientemente de la carga de vida y el CD4, deben ser tratamiento antirretroviral, pues el grupo de los controladores de élite se reserva como, no hay datos suficientes para recomendar que estos pacientes también sean tratados. Hay ya efectivamente algunos datos que indicaban que un controlador de élite mantiene niveles de activación inmunológica y de marcadores de inflamación que se sitúan entre un paciente sano, por abajo, y un paciente en tratamiento antirretroviral que estaría mejor que un controlador de élite. Lo que este estudio viene a demostrar es que cuando estos pacientes reciben tratamiento antirretroviral, sus marcadores de inflamación, sus marcadores de activación inmunológica, los datos de agotamiento inmunológico mejoran. Con lo cual, seguramente esta sea una razón que pendiente de su verificación en datos clínicos, que también existen ya indicaciones, las hospitalizaciones en pacientes controladores de élite que se tratan, por cualquier causa, son menores que en los que no se tratan. Entonces yo creo que todo esto nos va conduciendo hacia la idea de que seguramente los controladores de élite sean también pacientes que se beneficien de un tratamiento precoz. Sí, sí, estoy de acuerdo. Muy bien. Oye, y a mí, tú que eres un experto en el tema, me gustaría que nos comentaras las novedades que ha habido en cuanto a la hepatitis. En cuanto a la hepatitis. Pues la hepatitis sí que, yo creo que ha habido varias cosas, ¿no? De lo que es puramente tratamiento, pues hoy mismo, esta mañana, en una sesión oral, pues se nos han presentado los estudios Magellan III. El Magellan III es un estudio de cómo tratar a los pacientes que fracasan a uno de los mejores tratamientos que tenemos hoy, que es la combinación de Glecaprevir, Pibrentasvir, GP. Bueno, pues en este estudio lo que se hace es a pacientes que en distintos ensayos clínicos han fracasado en la pauta, se ve pues una eficacia del 96% con el retratamiento a base de GP de nuevo, sofosbuvir y ribavirina durante 16 semanas. Luego tenemos, yo creo, que lo que es una pauta de rescate para aquellos poquísimos pacientes que fracasan a esta pauta tan efectiva. Yo creo que eso es un buen estudio. Y luego han presentado un grupo de Holanda un estudio muy importante de tratamiento de la hepatitis C aguda con una pauta basada, hepatitis aguda por genotipo 1 y 4, 8 semanas con Glecaprevir, Elvasvir, y la verdad es que es una eficacia altísima, cerca del 100%. De hecho, de cuatro pacientes que tienen lo que supuestamente sería una recidiva, es decir, en el momento de evaluar respuesta de la sostenida, tienen PCR positiva, tres de ellos eran reinfecciones y no recidivas. Yo creo que esto desde el punto de vista del tratamiento antirretroviral. Y luego ha habido algo importantísimo y ha sido una colaboración europea que ha analizado cuál es la tasa o la frecuencia de aclaramiento espontáneo del virus C en las hepatitis C agudas. Y realmente han sumado entre varios países cerca de 500 pacientes, 400 y pico, y se ha visto que el aclaramiento espontáneo es la excepción. Son prácticamente un 11%. Es decir, la mayoría de los pacientes infectados por VIH-MPAI desaguda coronifican la infección. Yo creo que esto es un mensaje importante. Muy bien, muy bien. Bueno, y... Bueno, devolviendo ahora en este cara a cara, a ti que tanto te gustan las infecciones oportunistas y que te han gustado y que has hecho muchas contribuciones y en particular la tuberculosis, ¿ha habido tuberculosis en este congreso? Sorprendentemente, ha habido muy poquito otras infecciones oportunistas, oye, pero comunicaciones importantes y yo creo que importantes en el terreno de la tuberculosis. Y hemos aprendido algunas cosas prácticas. Hemos aprendido la interacción entre rifampicina y TAF. No había interacción entre rifampicina y TDF, pero sin embargo sí que la hay con TAF. Lo que nos han presentado es que, efectivamente, cuando se administra rifampicina junto con TAF, se disminuyen de manera importante todos los parámetros farmacocinéticos del TAF. Disminuye la concentración máxima, disminuye el área bajo la curva y disminuye de manera importante la concentración mínima. tanto en plasma como del metabolismo de difosfato intracelular. Esto haría pensar que no se puede coadministrar TAF con rifampicina. Sin embargo, como las concentraciones que alcanza TAF intracelular son tan altas, a pesar de la interacción, todavía están un 75% por encima de las concentraciones que TDF alcanzaba. Por tanto, presumiblemente, TAF podría ser administrado con rifampicina, dado que alcanza con las concentraciones intracelulares con las activas que están por encima de las que estábamos acostumbrados a ver con TDF. De todas maneras, los investigadores y que han comunicado esto han dicho que se necesitan datos clínicos que comprueben que están en la situación. Hemos aprendido también una cosa importante. Víctegravir, aunque se dé dos veces al día, no salva la interacción farmacocionística que tiene con rifampicina. Por tanto, ahora en principio nos despedimos de que podamos utilizar Víctegravir con rifampicina en los pacientes que tengan tuberculosis y fripolubia. Y luego se ha presentado también de manera interesante un ensayo clínico con dolutegravir a doble dosis. 50 miligramos de dolutegravir por la mañana y por la noche en pacientes que también reciben rifampicina. Esto es un ensayo clínico en pacientes con tuberculosis. Y se compara el ensayo clínico con la pauta estándar que es la que lleva elfavirienz. No es un ensayo de no inferioridad, es un fase 2. Por tanto, no podemos sacar conclusiones. Y los resultados vienen a reflejar un poco que la tasa de éxito virológico demostraría la no inferioridad de dolutegravir frente a favirienz, siendo que se caería en algo así como un 89% de éxito virológico con la pauta de favirienz, un 81% de éxito virológico en la pauta con doble dosis de dolutegravir. La conclusión, esto es un análisis a 24 semanas, la conclusión es que podría darse dolutegravir dos veces al día, vamos a ver los resultados definitivos. A mí me cabe la duda y yo honestamente sigo pensando que la pauta de elección para tratar a los pacientes con tuberculosis y ejercicios de favirienz debe incluir favirienz por delante de los inhibidores de la integrasa, tanto raltegravir como dutegravir y desde luego víctegravir o ilvitegravir. Y luego una unidad también interesante ha sido un ensayo clínico de profilaxis de la tuberculosis con un solo mes de administración de isoniazida y rifampentina y parece que iría bien. Nosotros en Europa no tenemos rifampentina y no podemos utilizar la pauta pero bueno es bueno saber un solo mes de isoniazida y rifampentina y imagino que por tanto seguramente con rifampentina podría prevenir el desarrollo de tuberculosis activa en personas con infección latente. Y esas son las comunicaciones que yo he encontrado relevantes y que me parece son importantes en tuberculosis y UVH. Muy bien. Pues yo creo que amigos Santiago empezó yo termino bueno pues pues nada daros las gracias por escucharnos y comentaros que en esta conferencia se han presentado si no me equivoco Valsanti como por encima de dos mil presentaciones tenéis una página web donde podéis pues encontrar todos los los pósters incluso las comunicaciones orales y os invitamos os invitamos a ello y nada amigos un saludo desde Boston. Ahora siempre.